Bien, estamos nuevamente en el aire, luego del cafecito, ¿no?, de esta pausa reparadora. Yo había registrado aquí una obra suya, es un malambo, y después vamos a entrar en otro temita breve para que me cuentes sobre un instrumento venezolano, pero ahora, ¿puede ser? ¿Malambo? De acuerdo. Autor e intérprete, Carlos Rubén Gómez. Autor e intérprete. 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 Malambo, por su autor, Carlos Rubén Gómez. Autor e intérprete.